Hay que aclarar bien que la picadura, en este caso, la picadura de un alacrán no es la misma repercusión sistémica, o sea, orgánica, en un niño que en un adulto. Nosotros prácticamente, lamentablemente, tenemos una cifra entre 6 a 8 ingresos por picaduras de alacranes diarios acá en la guardia del hospital. O sea, dentro de todo es mucho. Lo que se hace, digamos, es una toma de signos vitales, presión arterial, se le hace una investigación, digamos, personal al paciente que ha sido picado si tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, si es diabético, hipertenso, un asmático o una tendencia a la alergia muy alta, que en ese caso son pacientes de riesgo. Uno tiene que tener mucho cuidado, ¿entendés? Porque, por lo general, si te pica un alacrán en un paciente joven que no tiene antecedentes, se hace medicación para el dolor, no hace falta poner el suero, ni mucho menos. O sea, se hace una constancia de los signos vitales, si está estable se lo controla, se le hace el tratamiento para el dolor, se le pone algún inyectable para el dolor, y hasta ahí, digamos, que termina todo el hecho de la picadura. En los adultos, ¿sí? En los adultos tenían en cuenta todo lo que yo te dije de los antecedentes. Y en los niños es mucho más grave porque al hacer, yo te comparo para que toda la audiencia sepa. No es lo mismo que te pique un alacrán de tamaño grande que tiene una dosis, te pongo un ejemplo, de un centímetro que puede inocular, o sea, que puede meter en el organismo un centímetro del veneno en un paciente. De 100 kilos a un centímetro que puede meter el veneno en un nene de 20 kilos, ¿me entendés? Es mucha dosis para el peso. Entonces, eso es lo que tiene que entender la población. Que cuando, si hay una duda de que lo pica un niño, hay que ir a acudir, en este caso, al hospital de la madre del niño, que ahí se tiene el suero, se tienen todas las condiciones dadas para atender en caso de escorpionismo, que sería cuando es picado, ¿me entendés?